Música 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 Ella era una muchacha trecó Que valida como no hay este cuadro Pero era una trímida que nunca Se dejaba conquistar De suertor con el ambiente de salir Una linda noche de abril Y me quedé disfrutado en mi cocha Hasta la diem de la noche Me había plantado medeón La timida señorita, yo que todo lo quería ver, como movía la cualita Me quedé con ganas de tocarle la cinturita, de acariciar y deletar, su tentadora bonita La timida señorita, yo que todo lo quería ver, como movía la cualita Me quedé con ganas de tocarle la cinturita, de acariciar y deletar, su tentadora bonita